GH VIP 6, Miriam Saavedra, traicionada por Koala tras una pregunta malintencionada. La peruana reconoce cierta incomodidad con la actitud de su compañero. Los cimientos de la amistad entre Miriam Saavedra y el Koala se tambalean. Los finalistas de GH VIP 6 han vivido su primera gran crisis a una semana de la gran final. La peruana se siente traicionada tras una incómoda pregunta que le hizo Koala y que ha destapado cierto resquemor entre los concursantes. Todo comenzó este miércoles, cuando el programa propuso a sus finalistas entrevistarse entre sí como si fueran verdaderos periodistas. Fue una pregunta de Koala la que desató un conflicto que amenaza con romper su amistad con la peruana. El público va a tener en cuenta que traigas a un rial a ti que fulanito se acostó con menganita en un coche. Te beneficia. El concursante se refería a la acusación acerca del supuesto afer entre Carlos Lozano y Macoque. Aunque Miriam intentó salir al paso rápidamente, lo cierto es que la tensión entre ambos se dilató hasta la gala de este jueves, cuando en directo el programa recordó lo sucedido, yo creo que se equivocó, pero no voy a juzgarlo, aseguró Miriam, admitiendo que no le iba a tener en cuenta a su amigo lo sucedido. El Koala de ahora no me gusta del todo. Por su parte, el cantante aseguró que solo intentaba interpretar el papel de un periodista y que su intención no era molestar a su amiga, pero parece que la justificación de Koala no es suficiente. No me es válida esa respuesta. Pero la disputa entre ambos no quedó ahí y tan solo unos minutos más tarde la tensión se encrudeció. Saavedra fue testigo de imágenes en las que Koala aseguraba que le toleraba muchas cosas a su amiga, a la que se refería como quemadora profesional, eso sí me ha dolido, aseguró Miriam. Cuando hay una amistad, hay que controlar las bromas. No utilizo la ironía hipócrita, es un poco malévola. Siendo mi amigo no puedes decir eso. El Koala de ahora no me gusta del todo. A pesar de sus diferencias, parece que tanto Miriam como Koala van a intentar olvidar este enfrentamiento y seguir de la mano hasta la final. ¡Suscríbete al canal!